¿Qué acabamos de hacer ahorita? ¿Qué acabamos de grabar? Algo similar a Destripando. ¿Y eso dónde chingados lo encuentran? Patreon.com diagonal Destripando. Oye, pero si no quiero pagar, ¿dónde puedo conseguir este contenido? La bebida del mejor segundo lugar. ¡Qué leito de él! No, Destripando no ha regresado, pero si le entran al Patreon y pagan, ahí van a encontrar algo, ¿verdad? Sí, igual y encuentran algo en, no sé, YouTube, TikTok, Instagram. Imagínate, vamos a hacer trendy y finalmente vamos a tener una red social nueva y novedosa como... ¡Vero! ¿Sí? ¿Sí está esa madre? No sé, cambié de teléfono y ni siquiera me preocupé en reinstalarla, güey. Perfecto, no se encuentran en Vero. Adiós.